La polémica ex ministra de Minas Irene Vélez era la nueva cónsul de Colombia en Londres. El nombramiento de la ex ministra en un cargo diplomático generó controversia debido a que, cuando todavía era la jefe de cartera de minas, presuntamente utilizó su posición para favorecer la salida regular de su hijo menor del país. Irene Vélez, quien fuera ministra de Minas y Energía y cuya gestión estuvo marcada por la controversia, ha sido reincorporada al gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. Según informó la revista Semana, fuentes confiables de la Casa de Nariño informaron que el currículum de la filósofa aparecerá próximamente en el sitio web de la presidencia. Se espera que Luis Gilberto Murillo, el canciller de Colombia, la oficialice en su nuevo cargo la próxima semana. La ministra asumirá la posición de cónsul de Colombia en Londres, donde desempeñará un papel clave como colaboradora cercana de Roy Barreras, embajador de Colombia en el Reino Unido. En la trayectoria profesional de Vélez se observa su consolidada experiencia como filósofa, complementada con una formación avanzada que incluye un máster de estudios culturales y un doctorado en geografía política. Además, el medio antes mencionado dijo que tiene una estrecha vinculación con la vicepresidenta Francia Márquez. Esta relación no solo es profesional sino también personal y familiar, dado que la vicepresidente mantiene una amistad con Gildebrando Vélez, el padre de la ex ministra, quien también desempeña un papel dentro del gobierno, trabajando como asesor en el Ministerio de la Igualdad. Vélez, antes de salir del Ministerio de Minas, se vio inmersa en un episodio de controversia en Colombia cuando la Procuraduría General inició una investigación en su contra. El motivo de dicho procedimiento fue las acusaciones que apuntaban a que ella ejerció presión para facilitar la salida de su hijo del territorio nacional. De hecho, por dicho caso, la antigua jefe de cartera renunció a su cargo. Sobre este caso, entre las evidencias aportadas se encuentra un correo electrónico remitido por Vélez a un responsable de Migración Colombia. En dicho mensaje, ella explica detalladamente la condición de sus hijos y solicita que se les otorgue la autorización necesaria para poder realizar su viaje. La investigación de la Procuraduría General podría culminar en la imposición de una inhabilidad para ocupar puestos públicos durante un periodo de tiempo stent. No obstante, el equipo legal de la ex ministra ha descrito esta investigación como desmedida. Durante el proceso disciplinario, se espera que Vélez ofrezca una justificación sobre cómo logró sortear una normativa obligatoria, la cual, bajo circunstancias normales, no se habría permitido omitir a ningún otro ciudadano. Por otro lado, Irene Vélez también tuvo enfrentamientos con los medios de comunicación. En un evento que se llevó a cabo en Cartagena, experimentó un momento de frustración durante una rueda de prensa, lo que la llevó a salir de la misma abruptamente, dejando tras de sí a los periodistas, quienes se quedaron con sus micrófonos extendidos en el aire, esperando una respuesta que nunca llegó.